Desde que anochece hasta que amanece jugarás con mi piel Y yo te voy a mostrar que estoy hirviendo de deseo y no me puedo contener Voy a poquito a poco contener, mis ganas crecen, crecen Cuando te veo yo pierdo el aliento y toda mi tristeza se desaparece Esta noche es nuestra para sentirnos vivos Para bailar y gozar y besarnos toda la noche entera Esta noche es nuestra, contigo soy tu vida Tú el calor, la pasión, el amor y el sabón que necesita mi vida Cuando tú te acercas, siento una tormenta Vuelan mis sentidos de forma violenta Me tiro alto, carácter, y no, no, no es suficiente Al sentir tus movimientos, tus cadenas y tu aliento Yo no me aguanto, mujer Esta noche es nuestra para sentirnos vivos Para bailar y gozar y besarnos toda la noche entera Esta noche es nuestra, contigo soy tu vida Tú el calor, la pasión, el amor y el sabón que necesita mi vida En tus ojos puedo ver, el sol vuelve a brillar Quiereme, quiereme más Me gustas tanto, tanto, que me duele el fin Yo no quiero que se acabe nunca más Esta noche todos mis sueños se vuelven realidad Mañana volverás Mañana volverás a llenarme de los besos que tatuados en mi piel No voy a poder morir Si esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Para sentirnos vivos Que no se acabe jamás Para bailar y gozar y besarnos toda la noche entera Tú el amor, el sabor de mi vida Si esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Contigo soy tu vida Tú el calor, la pasión, el amor y el sabón que necesita mi vida ¡S강! ¡S UMA! Tú el calor, la pasión, el amor y el sabón que necesita mi vida ¡S��! ¡S buscar! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.